Nerva ha acogido con orgullo y admiración al deportista con doble trasplante de pulmón Samuel Delgado que ha conseguido hacerse con dos medallas de bronce en los décimos Juegos Europeos para trasplantados celebrados entre el 17 y el 24 de junio en Cagliari, Italia en el que han participado más de 400 deportistas de 25 nacionalidades. Nada más aterrizar en su pueblo, Samu ha atendido a los micrófonos de nuestra emisora municipal de radio y televisión para compartir con todos su magnífica experiencia. Bueno, pues en las pistas de atletismo y con nuestro campeón aquí tenéis a Samu Delgado recién llegado de Italia con sus dos medallas de bronce. Ahora hablaremos largo y tendido de esto. Bueno, antes de nada, enhorabuena, muchísimas felicidades. En el rato que hemos estado aquí no has parado de recibir felicitaciones de la gente que se cruza contigo. Me imagino que estarás muy contento. La verdad que muy, muy, muy contento. Ha sido una experiencia... En lo deportivo ha sido lo máximo que he vivido nunca. Y después la parte personal, la convivencia con las demás selecciones... Me traigo una... No sé cómo describir la sensación que me traigo de Italia, de estos europeos, la verdad. Bueno, se te ve la cara. No, ya ponía una foto por ahí en las redes sociales que no había otra cara, no hay mejor forma que demostrar que la alegría que estaba en esa foto y demás, ¿no? Y es increíble. La verdad que no sé cómo describir la sensación ahí en un tercero del triatlón virtual o el tercero de natación que me costó lo más grande. Subirte al podio en un europeo... Para mí ha sido lo máximo, vamos. Ha sido... Bueno, son, tengo entendido y me corrige si me equivoco, cerca de 400 deportistas. 25 países los que se han dado cita en Italia, en Cagliari. Es así, ¿no? Sí, sí, creo que al final han sido 425, así han sido, y un nivel... Altísimo. Altísimo. Hay atletas con marcas que tranquilamente podrían ir a ganar un campeonato en su país o incluso ir a las Olimpiadas con las marcas que tienen. Son auténticos profesionales con los que he estado compitiendo, la verdad. Tengo entendido que también ha habido algún que otro andaluz, gaditanos, onubenses como tú. Pues mira, onubenses, venía Sergio Cobo, que creo recordar que ha hecho también dos podios, dos bronce también, en distintas modalidades del atletismo, en las combinadas. Creo que lanzamiento de peso y en disco. En jabalinas se quedó el cuarto y estaba súper contento. Después tenemos dos caditanos, que tienen mucho arte. Yo hacía años que no veía a un atleta con tanto estilo en la marcha, ha hecho el 5.000 marchas, y le ha dado un auténtico repaso a todas las selecciones. Hacía años que yo no veía a un atleta con ese nivel. Venía tras una lesión, nos encontramos a gusto, pero para mí su carrera era perfecta. El año pasado en el Mundial en Málaga duró un minuto de juego, como digamos, se cayó, tuvo una lesión, se tuvo que retirar. No pudo hacer lo que él quería en el Mundial, pero yo creo que se quita su espinita con el oro que ha conseguido en marcha. Y después tenemos otro superhombre, que es Alberto. Alberto, gracias a él, creo que tengo yo estas dos medallas, porque ha luchado ahí a muerte conmigo. He animado a muerte y encima él ha sido el ganador absoluto en el triatlón, con las mejores marcas. Es un atleta. Alberto de Cádiz. Alberto es un buenazo, era el team manager del equipo. He apenas descansado porque hay muchos aetreos, muchos papeleos. Cuando entra en competición ahí ya no hay amistades, ya hay muchas disputas entre equipos, entre selecciones. Y ha luchado mucho, mucho, mucho. Si no es mucha indiscreción, ¿de qué está trasplantado tu compañero? Pues mira, Alberto es de médula y Miguel está trasplantado de riñón. Y Sergio, que es el onubense, pero vive en Madrid, creo que es riñón. Me lio un poco porque yo a Sergio lo conocía de otro año, pero al final de lo que menos habla es de los problemas que ha tenido antes. Entonces casi ni preguntamos de qué... El mío lo sabe todo el mundo porque yo creo que en el equipo español venía Eva, una mujer ya más mayor que nosotros, pero con espíritu joven, también trasplantada de pulmón. ¿Como tú, doble? No, ella era uno y después sí había otra atleta alemana, que es una auténtica atleta, que a mí me ha motivado. O sea, a mí, si ella ha sido capaz de hacer esas marcas que ha hecho... Igual que tú también, de pulmón. Si ella sí tiene los dos, creo que también fibrosis quística, porque a veces los dos seguro que fibrosis quística. Y he alucinado con ella. ¿Qué has aprendido de ella? Sí, sí, he aprendido de ella. Si ella ha sido capaz de correr como ha corrido aquí en las pistas, yo creo que llego. Oye, ¿cómo suenan los metales, eh? Conforme te mueves. Háblanos de esas dos metallas. La primera que conseguiste es la de natación. La primera fue la de natación, muy sufrida. Íbamos las seis calles. Creo que les pasó igual que a mí, que se hizo muy larga la piscina. Mucha calor dentro de la piscina, el agua caliente. Y fue por descarte. No sé si por suerte, pero al final fue una carrera por descarte. Se fueron quedando atrás. También eran rivales que iban para el triatlón. Y al no acabar esa prueba, también me los he quitado en medio. Pero fue una prueba muy dura. Yo aquí hacía mi cuatrocientos en ocho, así. Y allí mi tiempo ha sido dos minutos o tres minutos. Sí, yo acostumbraba a nadar en piscina de veinticinco, al meter cincuenta. Primero cien metros bien. Los doscientos ya costó un poquito. Y el trescientos y el cuatrocientos ya... Ya fue una auténtica locura. Fue una odisea. ¿Y cómo aguanta uno ahí, Samu? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Se pasan... Se pasan muy mal. Yo ya estaba agobiado. Estuve a puntitos. Pero bueno, hay que tirar de mente. Te acuerdas de, en este caso, de mi abuela, que se nos fue hace muy poquito. Y creo que ahí estuvo el último empujón. Aparte de este Alberto y Javi, que estaban allí en la grada y al borde de la piscina y vamos, vamos, vamos. Que saca uno fuerza de donde no las había. Al final tuve una gran ovación porque es que me costó lo más grande. La verdad, sinceramente, para mí la prueba más dura. Y para eso te habrás preparado a conciencia. Porque al tener una piscina climatizada en tu pueblo, pues es sin duda una ventaja con la que se cuenta, ¿no? ¿Y cuántas tardes has echado aquí pensando en esa prueba de Italia? Pues he echado muchas tardes, pero quizás no la que debería. No sé si ha sido el plan de entreno, no ha sido el correcto. Es la primera vez que entreno con entrenador. Este entrenador es la primera vez que tiene un reto como el mío. Entrenarme a mí es un reto. Nadie quiso, en Andalucía nadie ha querido entrenar. Él se ha echado para adelante. Hemos ido haciendo las cositas muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando él creyó conveniente de meter piscina, metimos piscina. Pero creo que me ha faltado otro puntito más de piscina. Que es lo que trabajaremos este verano. Tenemos la gran suerte de tener la piscina de 50. La aprovecharemos al máximo. Y nada, los entrenos de piscina. Lo que he aprendido es que por lo menos una vez en semana, si tendré que ir a Sevilla o vuelvo y nada, en piscina olímpica. Porque por mucho que nade una de 25, al final se te hace muy larga el 50. Ya me advertían de que se me iba a hacer muy largo. Y efectivamente se me hizo muy, muy, muy larga la carrera. Bueno, y la otra en triatón, ¿no? Virtual. Pues el lunes, que fue la carrera el 5.000, marcó un buen ritmo. Incluso había una recta con pendiente. Pensaba que iba peor. He hecho marca personal en el 5.000, bajando en dos minutos. Y la verdad que planteé la carrera bastante bien. Estuve cerca de los, un poquito lejos de los primeros puestos. Pero más o menos con los de mi categoría. Menos un par de ellos que hicieron el 5.000 en 19 minutos. Que eso es a tres y algo el kilómetro. Increíble. Lo demás, pues un poquito más o menos el mismo nivel. Y súper contento porque al tener pendiente y demás, hacer mi récord personal en el 5.000, súper contento y súper orgulloso. Bueno, Samu, tú has podido ir a Italia a competir por España, pero gracias a una beca que aconsejiste. Entonces hay que decirlo, que no todo el mundo ha tenido ese privilegio, ¿no? Qué pena, ¿no? Que los deportistas como vosotros, trasplantados, os tengáis que ver en estas necesidades, ¿no? Es una lucha que de hace ya... El tema es que aquí había unos nacionales, pero eran unos nacionales donde se juntaban, digamos, 20 amigos y creaban un nacional con sus medallas y demás. Pero es que esto lleva de tres años hacia acá, donde el nivel es altísimo en España. Yo creo que una de las pruebas evidentes soy yo, que fui al primer nacional casi sin entrenar y desde ese día vi el nivel que había. Y yo llevo un año entrenando para esto y este año no puedo ir a los nacionales, pero yo estuve entrenando para los nacionales europeos, pues he estado casi durante un año entero y ahora seguiré. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Se está haciendo la cosa ya más profesional. Ya hay atletas muy buenos. Ya empieza esto a coger otro color. ¿Qué pasa con esto? Que ya empezamos a exigir al Comité Olímpico, al Consejo de Deportes, al Ministerio. Al menos están abriendo algunas puertas. Creo que ahora en el Consejo de Deportes está la chica esta, la malagueña, ¿no? Riendas, ¿no? Me parece. Ahí está. Hay una cita pendiente de la asociación, o el club este español, que lo organiza todo, para hablar con ella, a ver qué podemos ir arreglando, a ver si por lo menos el año que viene en el Mundial llevamos equipaciones oficiales, y hay una ayuda, sobre todo la ayuda económica, que como tú decías, yo gracias a Dios el año pasado conseguí mi beca deportiva, le debo mucho al grupo Sifu, claro está, y he sido el único español que lo ha llevado con todo pagado. Después mis compañeros se lo han tenido que costear y ha sido un viaje de 1.200 euros. Y que si tú no consigues la beca, al igual no te puedes permitir esto. Yo, por la situación laboral que tenía, no hubiera podido. Incluso tuve justo, justo, justo. Porque claro, yo recibí la beca, pero yo esa beca la utilicé también para pagar mis entrenos, material deportivo, y a la hora de pagar la cuota que había que pagar y demás, inscripción y demás, me vi justo, justo. Y, oye, estuve a punto de dejarlo, pero bueno, como ya tenía que ir sí o sí, me busqué la vida y ahí está. Más atención, estamos en un limbo, podemos decir, que ni nos quieren catalogar como profesional, ni federarnos como, sí, nos podemos federar como profesional, pero como se federa cualquier persona. Ahí no se puede competir en igualdad de condiciones, obviamente. Está claro. Con los paralímpicos, pues tampoco, porque ninguno tenemos, como se rige esto para ser paralímpicos, gracias a Dios, así hay que decirlo, no damos el baremo que utilizan ellos. Entonces, el comité paralímpico, pues nada, tampoco. Después, sí que es verdad que andan ahí, a ver si un tipo de federativa para nosotros, que sea ya más regulado, para poder seguir marcas, para ir a disfrutar. En cualquier caso, hay que ir dando pasitos, paso a paso, y poco a poco llevar. Son pasos muy, van muy lentos. Yo creo que llegaremos a tener nuestra propia federativa y llevar nuestros colores oficiales de la selección de atletismo, de lo que vamos. Yo me he tenido que costear toda la ropa. Esto, gracias a Dios, me lo regaló amigo de un olímpico y tampoco tendría un polo de la selección española para ir. Yo iba con mi ropa, normal. Hay mucho que avanzar en este sector. Hay mucho en este tema, hay mucho que avanzar y necesitamos mucha ayuda de la administración, mucha, mucha, mucha ayuda. Al final somos deportistas. Yo nunca me he considerado deportista profesional, pero es que yo entreno y lucho como un deportista profesional. Entonces sí empezamos a exigir un poquito más y espero irnos a largo tiempo, que sea a corto tiempo, de por lo menos una ayuda económica para los mundiales europeos, por lo menos tenerla. Entre tanto, ¿el mundial a la vuelta de la esquina? Recuerdo el año pasado cuando trajiste las cinco medallas del nacional, que dijiste, tengo que ir al europeo, mi reto está en el europeo, pues el paso siguiente es el mundial, Samu. Sí, pues este año han sido muchos días de entreno. Lesiones, porque está claro que no he entrenado nunca, he empezado a entrenar, tienen lesiones, lo he sufrido mucho en los entrenos y yo ya tenía mi idea. El europeo se acabó, pero yo he vuelto de los europeos y yo quiero más, quiero más. Yo seguiré entrenando, seguiré entrenando como estaba, iremos subiendo escalones en los entrenos, metiendo más intensidades y el año que viene... Son en Inglaterra, ¿no? Son en Inglaterra, en Newcastle, tienes muy buena pinta, yo creo que se hablaban de 2.000 o 3.000 participantes, de deportistas, de eso va a ser increíble. Ese mundial creo que, vamos, no me lo perderé, ya tiene que ser la cosa muy mala económicamente y demás, o que los entrenos no vayan o lesiones, pero yo iré. Pues, en fin, a entrenar para la ocasión, queremos que estés allí, que representes a tu país y a tu pueblo, que, ¿cómo te has seguido, Samus, por las redes sociales? Sí, la verdad es que sí. He tenido muy poquito tiempo, sí, para colgar, pero era colgar y ya está. De seguida, ¿no? Mucho tiempo... Haces tu prueba, pero quieres seguir a tus compañeros, tienes que descansar, tus comidas... Y en los ratos que volví a entrar a las redes sociales... Yo prometo leer todos los mensajes y... ¡Hace que he hecho unos días, eh! Sí, por lo menos darle un... Felicidades, dar las gracias y demás, porque aún sigo recibiendo muchos mensajes, por WhatsApp, teléfono... Me he quedado alucinado, la verdad. Mi pueblo me quiere y yo eso lo llevo aquí siempre. Oye, ¿y la familia qué tal? Contento, me imagino también. Pues, sí, la verdad que ha sido después de mi abuela, que nos dejó y demás, necesitamos este puntito de alegría y felicidad y qué mejor manera que trae estos dos metales. Llegar al aeropuerto y ver a mi padre y mi madre, que ya estaba deseando, a mi amigo Ángel con la bandera de España, ya se liaron a voces... Ya se han unido todos al aeropuerto de Sevilla y me sentí como un profesional cuando llegué al aeropuerto. Pues igual, 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 fue apoteo así con la entrada, la salida del aeropuerto. Bueno, y ahora te esperan también unos días que nos veas. Ya decíamos que en el ratito este te han saludado todos los que han pasado por aquí, pues imagínate todo lo que te vaya viendo, ¿no? Voy a aprovechar hoy para ver la selección española por abajo, por el paseo, y me imagino que tardaré diez minutos desde el Banco de Andalucía a la zona del mercantil, esta zona, diez minutos por lo menos. O sea, es súper agradecido con mi pueblo y la cuenca minera. Y el tema de redes sociales mueve mucho. Tengo seguidores también con fibrosis quística enviando mensajes, desde dándome las gracias de que ven que hay vida y demostrando que con el deporte, tanto mentalmente como físicamente, a mí me está viniendo genial y ellos están cogiendo ese ejemplo y eso sí que me agradece. Creo que incluso más que una medalla, un agradecimiento de alguien que está esperando sus dos pulmones. Que vean que hay vida, de que yo llevo ya, había hace catorce años y sigo y sigo y quiero más. Que te agradezcan a veces. He leído mensajes que hasta las lágrimas se me han saltado, la verdad. Eso es para mí más que las medallas. Bueno, es que eres el ejemplo vivo de que se puede, de que se puede salir de esa enfermedad y que trasplantado no te puedes quedar en un sillón, como decías, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Yo a partir de aquel día creé como mi lema, que es crea tu camino y desde entonces yo empecé con mis entrenos y estoy creando mi camino. La verdad que sí. Para mí el deporte ahora, tanto para mí como para médicos que están viendo, ellos nunca han querido que se haga un deporte tan intenso, un entreno tan intenso y demás. Sí que haya movilidad, porque al final en un trasplante del deporte siempre ha sido vida, pero llevarlo a niveles de competitivo, a llevarlo al sufrimiento en los entrenos. Yo en seis meses he subido mi capacidad pulmonar en siete puntos. Eso para los médicos es lo máximo. Siempre lo dirán, dicen, tú eres de otra pasta y espero que te sigan mucho porque estás demostrando lo que nosotros no queríamos, que es a niveles altos, ese deporte a niveles altos, que tú lo hagas y demuestres que mejoras. Así que es otro premio el que tengo. Genial, campeón. No solamente ya eres un ejemplo para nosotros, para tus vecinos, los nervenses, sino para personas como tú, que sufrieron el trasplante en sus propias carnes. Ánimo, voy a seguir para adelante. Siempre fuerte y nada, aquí estoy para los consejos que queráis, la ayuda que queráis y dispuesto a contaros todas mis anécdotas de Italia y a contaros un poquito de mi mundo. Escúchame, ¿cuántas se pueden contar? ¿Se pueden contar muchas o qué? Antes de despedir. Mira, pues voy a contar la negativa, por contar con negativa. ¡Oh, hombre! Sí, 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 porque además vengo con esa espinita clavada que hoy mismo, por eso he tardado un poquito más en venir, de que tenía que aprender inglés, sí o sí. Sí o sí. Vengo con esa espinita que anoche cuando me tiré en la cama para descansar, creo, si ya de por sí he hablado con personas, chapurreando un poquito ellos el español, yo el inglés, creo que podía haber llegado mucho más a conocer más gente, a abrirme más, que ya ha sido demasiado, pero creo que me ha faltado ese puntito, sí, sí. Eso también es todo exponerse, ¿eh? Sí, no, no, he llegado, eso, te decía, he llegado. La emisita estaba tarde porque me estaba matriculando en el centro este de la escuela de idiomas a distancia. Así que ayer lo prometía al equipo español y dicho y hecho, matriculado. Debemos al año que viene en el Mundial de Inglaterra hablando inglés. Yo creo que sí, además dije que si no aprendí inglés, que no iba al Mundial. Ya me he encabezonado y aprendo, aprendo, sí, sí, porque es necesario y ya está. Sí, sí, es así. Así que esa es mi notita negativa de allí, pero bueno, aprendiendo de esa cosita. Y nada, contento, ahora este mes descansaremos, el jueves me reúno con mi entrenador, vamos a valorar cómo ha ido la competición y a empezar una nueva pretemporada y más caña, 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 trabajar. Y con suerte, no tener muchas lesiones, que este mundo es lo que tiene. Y estar, si este año ya me encontraba bien para ir al europeo, el año que viene, muchísimo mejor para el Mundial. Fuerza y nuevos éxitos. Pues nada, gracias, gracias a mi pueblo, a la cuenca minera y gracias a mi barrio que es una pasada. El Ventoso conmigo ya muere y yo con ellos muero. Fue la romería de San Antonio cuando me fui y lo sentí mucho, yo soy mucho de mi romería, de mi santo. Y los mensajes que me mandaron directo desde la romería, eso fue ya motivación extra que al otro día salí como salí, corriendo. Nada, gracias y nos vemos prontita. En definitiva, Samuel Delgado es un ejemplo a seguir. A sus treinta y pocos años aún lucha contra la fibrosis quística que lo obligó a trasplantar sus pulmones gracias a una donación. Pero esta enfermedad no le ha impedido participar en cuantas carreras populares y de montaña se ponen a su alcance, consiguiendo incluso alzarse con cinco medallas en los séptimos Juegos Nacionales de Trasplantados disputados en Granada el año pasado. Ahora espera que una nueva beca le dé la oportunidad de demostrar su valía en los Juegos Mundiales para Trasplantados del 2019 que se celebrarán en Newcastle, Inglaterra.